¿Qué es AIBE Laboratorios de Biotecnología? AIBE Laboratorios de Biotecnología es una pyme alavesa. Somos del sector químico y nos dedicamos al diseño, fabricación y comercialización de productos químicos y biológicos para el sector profesional. Nuestro catálogo son unas 200 referencias y nuestro tipo de cliente lo utiliza en tema de mantenimiento, mantenimiento industrial, tratamiento de aguas y limpieza y desinfección. Tras ganar la fase a nivel de Euskadi y luego la fase nacional, es todo un orgullo y satisfacción el estar nominados para la fase europea de los premios de medioambiental a la empresa. Realmente es un reconocimiento y nos motiva más para seguir en el día a día nuestro camino. Dentro de la empresa somos sensibles al tema de responsabilidad social, al tema medioambiental y entonces este galardón lo que hace es ratificar que vamos por ese buen camino. También el estar galardonados hemos recibido muchas felicitaciones de clientes, de gente aliada, gente que nos conoce, que nos conoce muy bien, con los cuales compartimos el día a día y también eso nos anima, nos reconoce y un poco también este galardón y estos premios son un poco también parte de ellos, con lo cual es fenomenal. Y también estamos a nivel internacional los últimos años haciendo un importante crecimiento. Entonces, claro, un premio europeo supone también dar confianza a nuestros clientes, a nuestros distribuidores que están a muchos kilómetros de aquí y el premio, el galardón, repercute muy positivamente en todo esto, con lo cual es súper positivo y muy contentos. Como empresa del sector químico, sector complejo, que además está asociado muchas veces a contaminación, a riesgos laborales, peligrosidad, intentamos diferenciarnos con el tema de medioambiente, sostenibilidad, trabajar el ciclo vida de los productos, de la cuna a la tumba. Entonces, dentro de este entorno de enfoque de producto y de enfoque de empresa, trabajamos también el modelo de gestión avanzada promovido por Euskalid. Entonces, ahí trabajamos los seis elementos de estrategia, clientes, personas, sociedad, innovación y resultados. Esto, además, lo tenemos alineado desde el año 2016 con los llamados ODSs. Los ODSs son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son objetivos que nos proponen las Naciones Unidas para contribuir a los retos del planeta. Estos son 17 objetivos, nosotros trabajamos internamente todos ellos y luego siete líneas estratégicas los tenemos asociados directamente. Animamos, sinceramente, a otras organizaciones a que puedan seguir nuestro ejemplo. Somos una PyME, somos 30 personas, sector también problemático, competitivo, que hemos comentado, y además no tenemos más recursos que nadie y nuestro producto, además, es humilde. Al final, muchos de ellos son limpiadores, detergentes, con lo cual nuestra buena práctica podría ser aplicable y reproducible en cualquier otro sector. La clave es el enfoque medioambiental, que toda nuestra estrategia, que todo nuestro enfoque de producto, servicio y hacia el mercado tenga la variable ambiental. Eso nos conlleva a otra percepción de producto, ir más allá de la eficacia de producto, trabajar ciclo de vida, seguridad, tema de medioambiente. Eso permite una oferta diferenciadora y hace más atractivo de cara a los clientes y de cara al mercado. Con lo cual, animamos a todos a seguir en el camino y que puedan, también, en el mañana, llegar a estos premios. Para el futuro, el principal reto que tenemos es seguir manteniendo la línea que hay ahora. Esa seguridad de productos, el respeto ambiental. Estamos trabajando en proyectos de innovación, potenciando mucho el tema de la biotecnología. Trabajar con microorganismos que aporten un valor diferencial. También, el tema de internalización lo tenemos muy claro en el horizonte. Pensamos que ahí podemos crecer mucho en los próximos años. Eso nos llevará al reto de adaptarnos. Tema químico, mucha documentación, hay que hacer muchos registros, traducción, idiomas. Con lo cual, va a ser un reto para la plantilla importante adaptarnos ahí. Tenemos también, con ese esperado crecimiento, también, el tema de la cadena de producción, ser más eficientes en toda la cadena interna de valor. Y, luego, seguir también, desarrollar los ODS como Objetivo de Desarrollo Sostenible. Estamos en una primera etapa. Eso habrá que darle más recorrido. Y, bueno, esperamos que el premio y todos estos galardones que vamos consiguiendo ratifiquen esta línea y nos permitan posicionarnos mucho mejor.